Acción para abajo que vamos con la gente del YouTube, ¿cómo estamos? Espero que os guste el vídeo un montón Guarzoneando Me han lanzado pa'lante Bueno, hasta los kiwis, no quedan fosquitos Hostia, qué velocidad, pero vamos que ya ha llegado No ha llegado a ese juguazo ni los hackers Pues a jugar otra cosa cuando la haya Porque está claro que esto no lo van a arreglar, así que... ¿Hay gente arriba? No ha aparecido nada No ha aparecido nada No ha aparecido nada El matar no lo han cogido aquí delante Sigue ahí, no he hecho nada No hay nadie A ver, me niego a creer ¿Crees que vaya por el matar de Tomás por viento? Contrato de caza aquí Pues... como vea A ver, no debe haber nadie, no me creo que nadie tenga allá No, no, no vamos a matar No hay gente que va a matar No hay gente que va a matar Va a matar, va a matar No hay gente que 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 va a matar Tengo dos UOV Tengo una bingada de refuerzo Eso es si os matan la tiro y salís, ¿no? Si, sale uno a la parte Uno a la parte La tiro a ver si está en el sur Jajaja Jajaja Escucha, cabrón Que todavía no he llegado Gua, con el último parche que han puesto me va esto de pena, tú Osho, la gato, me pega No se que han puesto ningún parche O sea, es lo que hace esto. A mí me ha actualizado el juego cuando lo he abierto, eh. Pero supongo que era una actualización de las que no tenía que actualizar el juego. Sí, actualiza… A mí le ponía actualización inicial. Y me ha empezado a descargar algo. 700 y pico mega, 800. No me he fijado, pero sí ha podido hacer eso, tranquilamente. Buenas, Pablo. Vamos para aquí. A la 11 vamos aquí, gente. Para corregir errores. A la 11 vamos aquí. Durmón, ¿qué tal? La suscripción es mía de José o de Lau. Pero no ha salido la alarma. Si es la primera vez que te suscribes tendría que haber salido. No, no tengo nada. Gracias. Si es una re-suscripción tienes que refrescar el chat. Pero es raro que la re-suscripción… O sea, es raro que si es suscripción de la primera vez no haya salido. No tengo nada ni cerca, tú. Aquí he tenido un… Yo llevo dos. Yo llevo otro. Alguna puede coger matar esa de delante. Que bueno. Va, tengo un subfusil este que mata en el agua, ¿eh? Una vez falta un cierre en el agua y estamos… Eh… Ah, la pistola, ¿eh? Eso. ¡No! Es una pistola. Es una pistola. ¿Esto es una pistola? Sí, es una pistola de 72 alas. Si no, no puedes disparar bajo el agua. Esta lleva 50. Pues hay un cargador… De 72. O sea, 72 balas por encima duales. Que es como un… UAV hostil en la zona. UAV hostil, ¿eh? Sí, habría que cogerlas. Compramos las armas ahí, va. ¿Detrás? Vamos a por esa. Lo que queráis, tenemos bastante pasta, ¿eh? No, es la vera, eh. Bueno, da la misma una u otra. ¡Opa! Recimo aquí. Ya ha dado un ataque de mortero. Yo no tengo hueco para encima. Yo es que, claro… Si llevo revivir extra, no tengo hueco tampoco. Yo llevo dos revivires extra, por eso no llevo… No, vamos a cobrar. No, no, no. Voy para atrás, voy para atrás. O sea, para adelante. Para el sur. Rolu, si no es la primera, tienes que refrescar el chat… Pero es que vas a dejar atrás, si vas a dejar la pistola esa… Pone notificar… No sé qué de suscripción. Y entonces, cuando le das, sale. Me la lanzo arriba, en el piquito. No, vente, vente. Que por aquí hay una tirolina. Qué raro que uno va a subir por aquí. Tampoco está tan bien, ¿no? Por ejemplo, por fuera, hay una tirolina para subir. Voy, voy, voy. Me pillo las actuales. Si, yo las llevo. ¿Balas de Franco os tenéis de sobra? Tomad sus fuchillos. Lo llevo. Por aquí he dejado balas de sniper. No sé si las has cogeo. Cogemos el globe y nos metemos en zona. Bueno, a lo mejor las has cogeo… Yo no las tengo. Sí, voy… Llevaba 40 balas de sniper. Y no las llevo encima. Vamos. Qué raro. Aquí no hay ni perry, tú. Vamos, vamos, vamos. Hostia, pues ya he escuchado un tiro. Suma muchísimo, Rollo. Suma y un montón, titán. Sí. ¿Dónde? Tiro derecho a la caja. Por aquí. Por aquí. ¿No va nadie? Está jugado, güey. He pegado W si al cae, tú. Otro racismo aquí, mi cabrón. Bueno, ya veo. Bala para aburrir de asalto. No se queda otro racismo, no. Tengo ya atrás… Caja de placa. Caja de blindaje aquí. Yo es que llevo lo del revivir. Yo también. Joder. Es que… Tenía que haberse quedado un puntito más de inventario, tío. Sí, tenéis que haberse quedado con la pistola mediana, pero entonces lo hacen bien. O sea, con la pistola. Con la… Sí. Tocame bien ahora. Dejo un revivir aquí, que llevo otra pistola de estas de revivir, gente. El martero donde estaba. A ver, pues… Debajo del revivir hay uno. Aquello como de alto, eh. A ver, que mire. Vuestro equipo llegó a la zona segura. Espérate que desde aquí no veo una mierda con el tejadillo este, tú. O cae una por la izquierda. Sí, lo veo. Lo ves que también deberían cambiar… Habría que coger el número 2, eh. O sea, lo de detrás del número 2. Aquello. Si hay algún falle de la máscara… Yo lo tengo normal. Si ya ves grande, me sirve. Es normal, es normal. La de placa. Uno que sabe… Chalipen descansa mucho, tío. Gracias por este pasado y que te sea leve de la madrugación. La llevas exactamente igual que yo, las duales. Monge… Mongeek. Gracias por si me voy a caer. No, no, porque mis rayos láseres no se ven. Tienes los láseres invisibles. Eso veo yo. ¡Hala! Es que el láser verde se ve por todo el mundo. Por eso no me gusta. Sí, pero es que para las duales que te caeran en la media mejor va. Porque yo no sé si te va… A mí no me pongo esto. Pues tú usas mando. Yo también. Pero el Coco usa otro mando diferente. Yo uso el pro de… De aquí. Yo uso el mando de prejodido. Yo voy a tirar el racimo allí delante, eh. Nuestro sitio para ir es aquel, ¿no? Mismamente. Te voy a coger la U1. Vámonos. Estamos a coger el dron. ¿Dron de esta…? Hostia. La verdad es que me ha salido sin querer. Lo he revisado después de decirlo. No, no, no. No, no. No, no. Lo estaba cruzando Bigot. ¿De dónde está? Va a pasar, va a pasar. Si vienen cositas antes. Hostia, que ha ido a donde no era. ¿Que era número 1? Sí, lo veo. Sí, ahí, a la izquierda. En movimiento. Por el atrás. ¿De dónde está, eh? Ha sido buenísimo y lo sabéis todos, eh. Ha sido buenísimo. Si, aquí no pueden subir por 20 sitios. No sabe ni por dónde le han dio que era un palazo al pobre. Vaya, mucho ha salido. ¡HOLLO! De número… de 40. Dirección… ¿Dónde coño me han disparado? Estoy en el tejado donde estuvimos en la partida que ganamos antes. ¿Queréis que volvamos allí? Me está cayendo un tío dirección… El dron. Al K1006. Me muero aquí. Está cayendo otro. No sé qué coño hay ahí. ¿Rompo el dron? Es que hemos cogido para venir y lo rompo. Pues… Están cayendo. Al final de tres. Entonces… Es cierto. No creo que venga nadie. Vale, vale. Es que yo he patinado. He patinado yo bajo… Por allí. Me has podido tomar por el culo del… No voy a intentar buscar a mí, güey. El ledo. Esto está muy tocado. Policierta, sargento. Aquí. En 27. Cuidado, son dos. Verde. Me lo ha marcado, justamente. Eran mínimo… Eran mínimo dos. Detrás al coco, detrás. En 270. Usted es un 70. Un enemigo de 100... Oiga, estoy re-carado. Al aeron propio. Vale, esto es número uno. Voy. Son dos, ¿vale? Precisión. No sé de dónde. Ataquemos menos dos en la zona. ¿Tampoco se ve por dedo como estoy vivo? El enemigo desciende La que hay aquí de al lado ¿Se han tirado? Sí ¿Hay gente en número 2 abajo? Se han tirado abajo del todo Mira uno delante ¿Está ahí? ¿Estás detrás de eso? Está saliendo por aquí ¿Hay un drone? Tira un fuego aquí a uno pero... Habría que cubrir, hay que cubrir muchos sitios Todos tejados Cuidado por la derecha ¿Derecha a dónde? En dirección tengo derecha ¿He visto a uno en número 10? ¿Estamos gente abajo? Cuidado la puerta Tiro mi 1 ¡Hala la mocha! ¡Me levanto, me levanto, me levanto! Bueno, espérate que no... Me cago en la leche ¿En serio? Tengo un tío arriba también ¡Ha estado aquí pegado! ¡No me jodas! ¡Guau! ¡Guau! Me ha batido de una mocha con el lanzagranada a 10 metros Sí ¿Qué coño? Os reíais de que nos mataba de una hostia ¿Pero qué coño? ¿Qué mierda es esa tío? ¿No? Espérate que soy yo tan gilipollas Ahora ¿Voy para abajo? Es que no me he dejado a tirar ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Sí, sí, cae rápido Tienes ahí toda tu red ¡No! ¡No! ¡Me abre aquí! ¡Estoy ahí arriba! ¡Claro! ¡Yo estoy cogiendo mi cosa! Pero cuidado que no estoy cienciado en el nuestro ¿Me apuntan de atrás? ¿Cuidado, sargento? No sé qué es atrás Dirección 68 No tengo nada que mate Letal, arrojadizo Yo te daría pero no tengo parra de abastecer ¡Viene una sección! ¿Aquí? Bueno, espérate que no os caí ni uno ¿Todo ahí mismo se puede sargento? Voy ¿Dónde está? Está muerto Si me lo deja repongo una ahí cuando tenga dos, doy una Lo fue a otro El número uno había uno No lo puedo subir con ustedes, tío Ni idea, ¿por una teorina? Espérate que me están dando de notas 300 y de 20 Y hay que ir para ellos Cuidado, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Nos tiran mortero Tengo gente Nos hacia arriba, abajo, al lado Tengo gente Bueno, arriba seguro Bueno, arriba seguro Mierda Ay, que mierda, tío Que mierda, tío Lo de line así Lo de line así Lo de line así Lo de line así No sé qué decirte No sé qué decirte ¿Aguanto y voy al otro tejado? Sí Ahí tenéis a uno Os lo marco Le va otro a por él Otro Más gente en la R De los tejados, tú Están avanzando todos, eh No me jodas, no me jodas Sí, hombre ¿Qué más? Un poco más lejos Un momento que estoy más apretado que... ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! El último que quedaba me ha subido todo el Nicky Me ha abierto la puerta del tejado el Nicky, ¿sabes? Lo he puesto tibia Madre mía Madre mía Madre mía He superado al Jesucristo en esta partida, eh He resucitado más veces He resucitado Lo mejor de esto es que me esperaba que quedarán 20 personas más O sea, lo he matado y luego de repente he visto, se acabó Digo, vale Pero es que lo gracioso Es que han muerto todos los que estaban disparando en el tejado De los que estábamos nosotros Han muerto todos por el gas Todos No, claro, si se estaban reventando ahí Me he metido en la casa Y me he visto un tío que se ha dado la vuelta Me había apuntado por la puerta Mientras yo me ponía placa Y iba a recargar Y digo, ah, estupendo Lo mejor de esto es ¿Cuántas kilos he hecho? La más importante La última La que hacía falta Pero con ustedes gente Yo te le he hizo quise más para que nada, gordito Lo mejor de esto es 10 sacrificios Pasegamos Ooh